¡Vamos a un instante! Arturo en las redes sociales siempre nos muestra cosas divertidas, proyectos nuevos, pero también nos dan tristes noticias. Y ese fue el caso de nuestro querido amigo Julio Camejo, donde nos comparte la partida de su querida mami, Gladys González, la pura. Ayer fue el día del fallecimiento de su señora madre, donde falleció de un infarto. Ella era una mujer que siempre estuvo activa, la veía yo en las historias de Julio bailando, haciendo ejercicio. Una vida bastante plena, bastante feliz. Ella era de las últimas rumberas, así le mencionaba a Julio de Cuba, con ese programa de la mujer de Antonio, donde compartía créditos con su señor padre. De ahí viene la vena artística de Julio Camejo y obviamente el gusto por la danza que tantos sus padres le inculcaron. Julio Camejo, estamos contigo. Y obviamente él no quiso dejar atrás y compartir con todos sus seguidores este momento de tristeza con la partida de su señora madre. Y vamos a escuchar lo que nos compartió Julio. Juan María Gladys González Camejo, mi madre. Su último mensaje fue ayer y me dijo, di una clase en línea, porque ella era profesora del TEC de Monterrey a sus 83 años, profesora del TEC de Monterrey, y dijo, di una clase y a los muchachos les gustó. Yo nunca entendí por qué yo, cuando todo el mundo desayunaba medio en Cuba, yo tenía un pan. Yo y mi hermano teníamos un pan. Y era porque mi mamá y mi papá se quitaban su medio pan para darnos a nosotros. Lo entendimos de grande. Y la gran enseñanza me incitó a dar lo mejor de mí. A ser un buen padre. Pero sobre todas las cosas, era la mujer que me decía, antes de pensar en tu bien personal, piensa en el bien de la gente. Y me voy con eso, me voy con su alegría, con esa sonrisa tan definitiva que la definía como persona. La vida es tan frágil que pensamos que la tenemos comprada y de un segundo a otro se nos puede terminar. Y como le repetiera, una mujer plena, alegre, que no padecía de alguna enfermedad, que estuviera ya quejándola. Hablar a Julio Camejo y te das cuenta que fue un hombre que vivió con una madre feliz, con una mujer que se realizó como persona, que es una mujer que cumplió sus sueños y además crió a sus hijos con mucho amor. Julio Camejo, compañero nuestro. Compañero, aquí en el programa Bailadísimo, te mandamos un abrazo. Llegó a estar su señora madre también aquí, creo, en el estudio. Me tocó verla en un par de ocasiones. Y desde aquí, un abrazo grande. Descanse en paz. Descanse en paz, Gladys González. Y cambiando de información, también Dana Paola está en shock. ¿Qué pasó? Dana Paola porque ella estaba haciendo preparación de un gran lanzamiento de su nuevo disco y pues resulta que se lo filtraron antes. ¡Córreo! Y realmente ella pues no sabía qué hacer, tuvieron que adelantar todo el proceso. Ella estaba haciendo un algo especial para todo el público. Y bueno, Dana Paola lo decidió adelantar con este material, Knockout. Y pues obviamente ella da unas declaraciones también de lo que sucedió, de la sorpresa que le tomó, que su álbum estuviera filtrado antes de tiempo. Vamos a ver qué dice. ¡Ay, qué triste! Sucedió algo muy loco hace rato que yo juraba como artista o como persona, yo dije, esas cosas a mí nunca me van a pasar. Y dicho y hecho, en el lanzamiento más importante, creo que hasta el día de hoy en mi vida, en mi carrera, que es Knockout, mi nuevo álbum, como ya lo conocen, pues lo único que sé es que se filtró el álbum y yo entré en shock y grité y fue como muy loco el que no podía creer lo que estaba pasando. Entonces las plataformas, yo no sé mucho de tecnología, pero las plataformas, obviamente por proteger el contenido y para que saliera de buena calidad y todo, pues lanzó el álbum antes de tiempo, literal un día antes, ya que alguien no sé cómo lo había filtrado antes de tiempo. So, ya respiré. Yo estoy muy emocionada, muy feliz, muy agradecida. Creo que todo pasa por algo y creo que están tan ansiosos de escuchar el álbum como yo, que yo cada día que duermo digo, bueno, un día menos, un día menos, un día menos. Y mira, sin creer, hoy ha sido el día y yo no lo puedo creer y casi entro en un colapso nervioso. Este álbum me ha dado muchos colapsos nerviosos, se los juro. Yo creo que desde el día uno que lo empecé a... Ay, caray, pues qué sorpresa. Yo no me creo. ¿No habrás sido de... Claro, por crimen, por crimen. Porque mira, para empezar, si no hubiera pasado esto, no estaríamos hablando de él. Segunda, no dices cómo... No sé cómo se filtró. Trabajas con una casa productora. Trabajas con... Pero no es que es la primera vez. Deberíamos tener control de estrategia de mercadotecnia. Esa sí. A mí lo que me hace ruido son los dientes tan grandes que les dejaron con las cañitas. ¡Ay, no! ¡Tiene un mensaje en dientón! Te lo juro, te lo juro. Se me tocaba un chiquito nada más de verla. Nadie se habla todo de eso. Mira, no, es que... ¿A poco no te roba más atención? ¡Ay, comentarios de mujeres, por favor, Ángel! ¡Parece que va a poder! Pues muy bien, esperamos que le vaya excelente con este álbum a Ana Paola. Y estos fueron los famosos... ¡A un instante! Esta fue la información de los famosos...